¿Sabías que la forma en que consumes tu pan podría estar saboteando tu salud? Estoy seguro de que has estado comiendo pan durante muchos años, tal vez desde que eras niño. Pero a medida que crecías, finalmente te diste cuenta de que esa harina y esa comida rica en almidón que estás comiendo no es buena para ti. Se convierte directamente en glucosa, hace que tus niveles de glucosa y tu insulina se disparen y causa todo tipo de problemas, tal vez resistencia a la insulina, te han diagnosticado prediabetes o incluso diabetes. Pero la mayoría de los panes del mundo generalmente están hechos de harina, sal, azúcar, levadura y agua. Y sí, entiendo que hay muchos panes por ahí, algunos son mucho más saludables que otros. Pero la mayoría de las personas no están comiendo pan saludable, están comiendo pan blanco y pan blanco refinado enriquecido, lo que hace que su insulina y los niveles de glucosa se disparen y conduce a muchos tipos de problemas de salud como diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, obstrucción de las arterias, deficiencia autoinmune, hígado graso y la lista puede seguir. Hemos hablado de almidones resistentes con diferentes tipos de alimentos. Eso significa que las enzimas en nuestro cuerpo, particularmente en el intestino delgado, no están digiriendo esos almidones particulares y están llegando al intestino grueso dentro del colon. Y eso se convierte en una fibra soluble como un prebiótico que alimenta nuestro probiótico. Y a medida que las buenas bacterias en tu intestino comienzan a descomponer este almidón resistente, el cuerpo comienza a formar ácidos grasos de cadena corta, principalmente ácido butírico. Y ese ácido butírico tiene propiedades antiinflamatorias importantes. Ayuda a las células del colon, los colonocitos, a prevenir el cáncer de colon. También llega al torrente sanguíneo y actúa como un antiinflamatorio para ayudar a todos los demás órganos, tejidos y glándulas. Pero lo que estamos a punto de compartir contigo es algo que será extremadamente útil para ti, tus seres queridos, tu pareja y hasta tus amigos que comen pan. Este es un estudio de investigación de PubMed llamado el impacto de la congelación y el tostado en la respuesta glucémica del pan blanco. Y este estudio mostró cuatro cosas diferentes. La primera cosa es el pan fresco, la segunda cosa es tostar el pan fresco, la tercera cosa es congelar el pan fresco y luego comerlo y la cuarta cosa es congelarlo y luego de que esté congelado, tostarlo una vez más. Entonces esto es lo que encontraron. Obviamente, el pan fresco en sí mismo va a tener el índice glucémico más alto, lo que significa que los azúcares se van a convertir muy rápidamente en nuestras células. Vamos a hacer que la glucosa y la insulina se disparen. Dale un me gusta a este video y comparte con tus amigos para que también se enteren. El segundo fue simplemente tostarlo, obviamente bajó el índice glucémico. El tercero fue congelarlo, eso hizo que el índice glucémico bajara un 31%. Y lo mejor fue que después de que estaba congelado y lo descongelamos o ni siquiera tuvimos que descongelarlo y luego decidimos tostarlo, incluso bajó más el índice glucémico. Entonces imagina, aquí tienes pan blanco congelado, acaba de disminuir el índice glucémico en un 31%. Eso significa que esto va a ayudar a que mis azúcares entren en mi torrente sanguíneo mucho más lentamente, me va a dar más saciedad, en realidad va a ayudar a alimentar las buenas bacterias cuando llegue al intestino. Esas enzimas no van a poder digerir una parte de este pan, una cierta parte será digerida, pero se digerirá lentamente. Ahora imagina si tomas este pan congelado y luego decides tostarlo, va a bajar aún más el índice glucémico. El estudio se realizó principalmente en pan blanco. ¿Sucede esto con otros tipos de pan? Absolutamente. ¿Hasta qué grado? No puedo decirte, pero estoy seguro de que si hay almidón en el pan, funciona con el mismo concepto. Y los panes más saludables son granos enteros germinados, masa madre, 100% trigo integral, pan de avena, pan de linaza, 100% centeno germinado, pan sin gluten saludable y la lista sigue. Pero nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia que vive con pan blanco, no solo en el pan blanco que compras, sino en la harina que está en muchos de los alimentos que estás comiendo hoy, que está llena de almidón. Y esa harina y almidón rápido se convierten en glucosa, lo que causa muchos problemas en nuestro cuerpo. Así que ahí lo tienes, una forma sencilla pero impactante de hacer que tu pan sea un poco más amigable con tu cuerpo. ¿Quién hubiera pensado que algo tan simple como congelar y tostar podrías hacer una diferencia tan grande? Ahora ya sabes cómo disfrutar de tu pan de una manera que es más amable con tus niveles de azúcar en sangre y en última instancia. Con tu salud en general. Si te ha gustado este video no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu salud es lo más importante y este tipo de información puede ser un cambio de juego para muchos. Pero espera, antes de irte, tengo algo más para ti. Si te preocupa la inflamación en tu cuerpo, especialmente si tienes problemas de articulaciones, no querrás perderte nuestro video anterior. 6 alimentos inflamatorios que agravan la artritis. Te aseguro que será otro contenido lleno de información valiosa que no querrás perderte. Nos vemos en el próximo video.